El diputado por Huelva en el Congreso de los Diputados, José Juan Díaz Trillo, ha vuelto a recordar al Gobierno Central la necesidad de que Huelva tenga una nueva sede para el Archivo Histórico Provincial, unas obras que se encuentran paralizadas desde hace más de un año. A su juicio, el principal problema es que cuando se licitó por parte del Gobierno Socialista se hizo por 12,5 millones de euros y finalmente se ha adjudicado por 6,4 millones, muy por debajo de sus necesidades, según Díaz Trillo. En septiembre volvimos aquí a reclamar desde el Grupo Parlamentario Socialista una cuestión que entendemos de Estado, es la única provincia que no disfruta de un Archivo Histórico Provincial en Andalucía y yo creo que en toda España, por lo tanto este es un derecho de los ciudadanos desde hace 30 años. Al respecto, el socialista ha asegurado que volverán a preguntar en el Gobierno por estas obras para que se reinicien cuanto antes. Por su parte, la secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Tania González, ha destacado que su imagen simboliza el abandono al que el partido tiene sometido a Huelva.